Hola que tal amigos, yo soy el tío Carve, estamos con Jory, estamos con Hooligans y con Andrés, Paisa y Cali, y Yejea, y Yejea, bueno Yejea, vamos a ver que surge de esta partida, la anterior la cago, yo le doy el video a este man, si, si, ellos son así, el anterior se dejó matar, malimos verga, por culpa del Paisa, mano vamos con dos escuadras huevón, casa negra, si sabe, a dar puño huevón, es malo para dar puño, pero por qué empeleo que solo muñecos veo, ay se devolvieron, solo quedaron dos, no, yo estoy en los cuatro, no, por acá arriba de nosotros, se van malquísimos, un solo man cayó con nosotros, ve, si, yo caía dentro de tu barco, yo conmigo, con orrea, tiralo, y eso ahí voy, y bajó, bajó, y aquí más que uno lo mataron, ve, acá en la casa había otro, ven allá, no cogí armas por el calchín viendo si hay gente en 30 30 30 30 en 345 también había gente ayer le pegué unos tiros a uno ¿necesito armas? ¿no tengo armas? aquí tengo una X-08, coge la B ¿quién es? una X-08 y 24 tiros ojalá eso dijo Kali ¿no? si uy, ¿dónde está Yellea? ay huevos ¿dónde está B? ya lo pillé ojo ojo uy marica no no va a tirar yo estoy en guerra no no, vinieron los 4 a ver a ver a ver este este borraco como cayó ahí le falta uno nomás, ve, le falta uno vaya ya murieron, ya murieron, ya murieron no sepa, ese así definitivamente va a escuchar que los maté a todos, ve ese fue el puto mi hombre toma tu like bueno, les toca que hagan boya yo les narro la partida ahora eh para que animen un poquito bueno, continuamos aquí en esta partida impresionante señoras y señores en este momento en este momento se asusta y le dispara a la camioneta miren como dejó los vidrios de la camioneta nomás de los disparos el miedo es impresionante señoras y señores y vamos a expectar a a no, no le daña más a hooligan era mentira pero allá están allá están señoras y señores el enfrentamiento está próximo eh hooligan no sabe ni que putas hacer está dando vueltas ahí a lo loco eh andrés está en estos momentos eh recogiendo basura lo que le sirva para sus equipamientos para su arma que no tengo para el globo ah que andrés lo tiene para el globo dice vamos a ver que tal y si se cura hijo ya me gusta impresionante la partida pero la persona que disparo vamos a gustar a la gente ok vale tío que yo te puedo decir eh se ha ido ha disparado y se ha ido porque no veo rastro alguno de esa persona es correcto miren acaban de encontrar una pared blue y aprovecha la noche muy mejor porque es la única que tienes vamos a unos comerciales ve los ve los ve acá están veis 4 minutos de grabación fin tu co este marica está loco huevo por qué ve eh ven y todavía no paré ve lo ve lo ve y señoras y señores andrés se acaba de encontrar uno de los fulanos que le han disparado hace unos segundos y ha desenfundado su arma escuchamos también que saltaron yo creo que le saltaron cerca ay amor espera si señores si señores detrás de la valla detrás de la valla no no salga compañero voy atrás buenísima buenísima bajado está no señoras y señores se acaba de escapar se acaba de escapar se acaba de escapar pero está retocadísimo ahí lo bajó ahí lo bajó ah señoras y señores se encontró otro y el paisa está sin hacer ni mierda buena 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 respetamos al paisa necesito ayuda paisa ve por acá hay más gente y el paisa viene cantando y tarareando y se cura a pesar de que no ha hecho nada pero la estrella de esta de ese combate de esta contienda es andrés el caleño vamos a unos cortos comerciales ya volvemos la marihuana ya está muy verde uff que bueno bueno y arrancamos nuevamente eso ha sido recuerden que eso es auspiciado por The Real Life Team y All Survives ¿están propagando aquí? si claro claro vamos a ver que nos depara que depara esa contienda en esos momentos Andrés lleva 5 muertes y tan solo quedan 30 o sea quedan todos todavía ah se encontró uno de frente señoras y señores de frente tenía otra persona otro fulano que estaba dispuesto a morir en este combate no me diga más a donde estaba el otro allá al frente le paso por el frente si donde te acaban para la represa para la represa yo soy el locutor yo no tengo que ahí está ahí está ahí está ay no puede ser señoras y señores por poco y se lo calcina vamos a espectar a Juli vamos a ver que es lo que está haciendo Hooligan está tocado vamos de nuevo ojo ojo ya lo vio ya lo vio en el palo en el palo ay que calvazo que pico que beso que está en campo abierto gravísimo error ah pero le dio su pared de hielo ahí está Hooligan lo tiene la mira Hooligan se lo mueve si señora Hooligan se acaba de llevar su primera muerte bueno su segunda muerte pero ha sido robada no es que se la lleve en realidad no hizo gran cosa pero bueno todas las muertes van para las 4 y eso es lo importante vamos de nuevo con un corte comerciales ya volvemos acá tengo acá están acá están en ese ese volvemos nuevamente salen los comerciales rápidamente porque acabamos de auspiciar acabamos de auspiciar cabrón acabamos de notar y se vinieron se vinieron se vinieron señoras y señores es fuerte es imprensible se vienen por debajo se vienen por debajo se vienen por debajo señoras y señores y no podemos permitir de que esta partida termine tan pronto quedan 25 personas vivas incluyéndolos a ellos muy bien muy buen puesto esa pared de hielo y se prenden la disparadera y la huele a pólvora hasta aquí olfateamos la pólvora señoras y señores los dieneros pueden estar en el lugar equivocado como el paisa la invitación es a dar vivienda bueno y después de presenciar esa pequeña ese pequeño corte publicitario vemos al paisa a ver si esta o no esta en el lugar equivocado miren eso miren eso miren eso señores y señores tocado esta el paisa acaba de cometer si señores definitivamente esta el paisa lo bajaron si señores acaban de bajar el paisa y probablemente lo van a rematar dice veni veni pero hay mas gente hay estan uy pero le hace 7 de daño nomas 7 de daño no es nada señoras y señores y va a rematar al paisa vean el paisa si lo remato es que definitivamente estaba en el lugar equivocado el enfrentamiento se pone un poco contundente se pone fuerte comienza a aumentar la adrenalina en la testotetora jajajaja esta blindado no haga eso compadre no haga eso se alcanza a salvar con 4 de vida pero yo se que le llega por la derecha dicho y hecho Y acaba la contienda Quedaron 20 personas divas Pero se hizo 5 muertes Eso es todo por esta contienda, muchas gracias Nos vemos en la próxima Hasta luego